Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua no tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al padre. Ustedes adorarán, ustedes adoran al que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer dejando allí su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que dice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos le preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y a llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la ciega. Ya el cegador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo hoy, en este domingo, que ya estamos entonces ahora en este tercer domingo, tercera semana que iniciamos del tiempo de cuaresma. La Samaritana, capítulo 4 de San Juan. Ya le va y te llevan. Entonces aquí hay muchos mensajes, pero lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, es que en este tiempo de cuaresma, el Señor se nos presenta como la fuente verdadera, el agua. Justamente Él dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber tú misma, se lo hubieras pedido? Es el primer elemento. A Jesús como fuente, como el agua viva. Y Él te habría dado agua viva. Estamos en el tiempo de cuaresma, para que podamos zambullirnos en el agua, renacer en el agua, queridos hermanos. Es tan importante. Cuaresma, 40 días, tercera semana ahora. Todos los días, todos los días, durante 40 días, vuelvan a Dios, vuelvan, límpiense, déjense reconciliar. El agua viva. Pero, ¿no es el agua viva? No es el agua viva. 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 Porque ella dice, no tienes nada para sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Ciertamente, esto dentro del estudio bíblico de San Juan, se nos llama, o se llama esto, el malentendido juánico. ¿Veis a mi abuela? Malentendido juánico. Oye, eso es algo, pero otro no entendí este. A ver, cocuñaco, no entendí este. Yo soy. Le dice, yo soy. Y entonces la otra entiende mal. Pero, ¿dónde? ¿Anda es el agua? ¿Ustedes decían que la madrula no es agua? No. No me refiero, entonces, nos dice el Señor, a las cosas externas. Me refiero. Eso es para profundizar. Y para que nosotros entendamos que la verdadera fuente, el agua viva, es el Señor. Eso es para que no luego nadie después esté pensando, como yo le estaba diciendo en nuestra oportunidad, muchos piensan, ¿verdad? Que simplemente porque se le toca la cabeza, porque me dice, estos son signos, los hermanos tan importantes que nos ayudan. ¿Pero para qué? El agua es el signo maravilloso para entender que necesitamos bañarnos, limpiarnos, ser purificados. Yo soy el agua viva. Y también nosotros sabemos que si no tomamos agua, enseguida llama nota, lleva ujeli. Muchos de nosotros está pasando hambre. Hambre de Dios. Sé de Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua, la fuente, se dan cuenta. Hambre, sé de Dios. Y bueno, y así sigue entonces. Después hay otro elemento, porque aquí le dice, bueno, Tehomí es no y la nemena. No, no, si es no y la nemena. Sí, cierto, porque cinco más vasas. Allí va. Arrieros, a nivel de indas hay nemena. Queridos hermanos, no es para centrarnos y decir, ah, mirá un poco, esta es como una prostituta, lo que sea. No, no se refiere. Baal, en hebreo, quiere decir Señor. Y aquí se está refiriendo a la prostitución de Israel en cuanto que van detrás de otros dioses, detrás de otros dioses. Tú, samaritana, tú, samaría, tú, entonces, cristiano, que te dice cristiano, y estás detrás de otros dioses, detrás de otros intereses, de Jezakbaib. Ya tuviste cinco, Eishwem, cinco dioses, cinco Baales. Quiere decir que nosotros vamos detrás de tantas cosas, tantas cosas, y nos vamos a lo central y lo esencial. Entonces, por eso después continúa, ¿verdad?, el diálogo interesante. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. La operación que nadie va, si yo quiero y fuera. Ojalá que nosotros verdaderamente adoremos lo que conocemos, Dios. No vamos detrás del dinero, la plata, el poder, el placer. Tantas cosas, queridos hermanos, que pasan y que no son dioses, son Baales, señores simplemente, que nos rodean en nuestra existencia, pero que no son lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre que nos pueda realizar. Y bueno, y así continuamos, queridos hermanos, miramos y vemos que hoy, una vez más, la palabra del Señor, no vamos a seguir con todo, porque a veces, ni la materia la lleva, ni ayer reflexionamos, pero por lo menos que nos quedemos con estas ideas principales y esenciales. Encontrarnos con un Dios que nos limpia, nos purifica a tiempo de cuaresma. Encontrarnos con el Dios verdadero y no ir detrás de otros Baales, no ir detrás de otros falsos dioses. Y sobre todo, que podamos decir también nosotros, adoramos lo que conocemos. Que así sea. Que así sea.